Muy buenas, esto es Cocinilla Vegano y hoy vamos a preparar un queso de almendras. Para ello vamos a necesitar una taza de almendras, yo ya las he comprado molidas para ahorrarme el trabajo. También vamos a necesitar el alga agar-agar, que le da aspecto gelatinoso, levadura nutricional para darle sabor al queso, pimienta y sal y algún tipo de bebida vegetal. Como leche de almendras o de soja, o incluso puede ser también agua. Lo primero que tenemos que hacer es dejar las almendras hidratadas en agua. Yo he dejado una bolsita como esta de 125 gramos, que equivale a una taza, en un vaso y lo he dejado hidratando unas cuantas horas. Pues una vez que ya están las almendras hidratadas, suficiente de tiempo en agua, vamos a colarlo con algún colador muy fino, o si no tendría que ser en algún tipo de gasa o paño y le vamos a dar vueltas para quedarnos solamente con la cascarilla de la almendra y no con el líquido. Pues esta, que es la parte gruesa de la almendra, es la que vamos a utilizar para hacer el queso y el resto, el líquido que ha salido, lo vamos a utilizar como leche de almendra. Ahora que tenemos ya nuestra almendra sin líquido, vamos a echarla en una olla. Ya tengo aquí la almendra, la parte que ha sobrado al colarla, el líquido se ha quedado por un lado y aquí tengo la masa. Le he añadido dos cucharaditas de levadura nutricional, también podría ser levadura de cerveza desamargada. Le he echado tres cucharaditas de agar agar para darle aspecto gelatinoso. Lo he salpimentado y también le he echado 100 mililitros de la leche de almendra que me ha sobrado. Ahora le voy a dar vueltas y lo voy a llevar a ebullición. Tiene que estar a fuego medio, un poquito, porque el alga agar agar se va a activar con el calor. Pasados los 80 grados, este alga se activa. Así que vamos a llevarla al fuego. Y sin dejar de remover para que no se nos queme, para que no se pegue, dándole vueltas constantemente. Aquí lo tenemos a fuego medio y sin dejar de remover ni un momento. Ya cuando empiece a espesar, lo vamos a retirar y lo pondremos en un molde. En el momento en que empiece a burbujear es cuando hay que sacarlo. Pues aquí está, sin dejar de darle vueltas, que no se nos queme. Y ahora ya está pegándose ese momento en el que hay que retirarlo del juego. Y ahora sí, vamos a retirar del fuego nuestro queso. Lo ponemos en un molde de cristal. Nunca lo pongáis en un molde de plástico, porque el calor del plástico va a desprender bisfenola. Y es bastante tóxico para el cuerpo siempre que pongáis cosas calientes que sean moldes de cristal. Pues ya está metido en el molde. Antes de meterlo en el molde y darle forma, es conveniente echarle un poquito de aceite vegetal al molde para que luego a la hora de darle la vuelta al queso sea más fácil. Ahora lo que vamos a hacer es meterlo en el frigorífico unas pocas de horas. He tenido el queso dos horas aproximadamente en la nevera. Suficiente para que ya tenga consistencia y esté duro. Bueno, lo voy a probar. ¡Oh! Espectacular. Muy bueno.